Esta canaria bellísima de 32 años dejó hace ya algunos años el periodismo por la interpretación. Desde entonces no ha parado de triunfar. Pasea su palmito por la gran pantalla y por supuesto por la pequeña como presentadora o con disparatadas comedias de gran éxito. Así que tiene una legión de fans locos por ella y convive con la popularidad cotidianamente. María Danes por su parte combina desde hace tiempo el teatro con las comedias televisivas. Inolvidable es la guapa actriz de 36 años en papeles como el de La Pija de Aquí no hay quien viva que tanto éxito le reportó. Es de las actrices que encadena papeles sobre las tablas y desde luego está en racha. Actualmente Kira y María trabajan juntas en el Teatro Madrileño. En La Verdad, una comedia adaptada por Josep María Flotaz y en la que estos dos bellos rostros del cine español enganchan mano a mano al espectador con un enredo típico, carcajadas aseguradas. Pasen, vean y enamórense de ellas. Bien, pues ya están con nosotros estas mujeres que casi mejor que si no quieren sufrir pues que no se enamoren de ellas porque ellas están felizmente emparejadas aunque ahora en la ficción comparten a un mismo hombre. Recibimos ya a María Danes y Kira Miró. ¡Aplausos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Las rubias! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! A ver, sentad por aquí, una aquí y otra a mi lado, lo que queráis. Ahí estoy justamente. Bueno, tú eres la mujer y tú un amante. Exacto. ¿Lo ves? Claro, así empezamos, ¿eh? Así empezamos. Es que aquí hay que decir la verdad, ¿o no? O no, de las ventajas de decirla, los inconvenientes de callarla, no se sabe. Se llama la verdad, pero es una función que habla de la mentira. Y además, José María Flotaz ha dicho que la de la verdad casi como que no. Bueno, que la verdad entre las parejas acabaría con la civilización, o sea. Bueno, es una comedia brillantemente escrita por Florian Seller, que actualmente en el panorama teatral francés es un autor, bueno, muy importante. Acaba de estrenar ahora otra función con muchísimo éxito. Y plantea, pues eso, la relación de pareja de cuatro amigos, sobre todo hay uno que es el personaje de José María Flotaz, que es un mentiroso compulsivo, que cree hacerlo muy bien con los otros tres personajes y los otros tres personajes acaban mintiéndole a él también, ¿no? Y estaréis encantadas de trabajar la una con la otra, pero eso de trabajar con Flotaz creo que es un regalo, ¿no? Es un regalazo, sí. Bueno, yo de hecho es que es la primera vez que trabajo con él, María ya ha trabajado más veces y para mí era, llegó en un momento que no me lo creía. Es que te voy a decir una cosa, Kira, si es que María no tiene mérito, porque lleva trabajando en el cine y en la televisión desde que tenía seis años o siete. Entonces, hija, si no ha trabajado ya con alguien, será porque no sé, por algo habrá pasado, digo yo, ¿no? Bueno, 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 ahí vamos, pero la verdad es que que te llame Flotaz siempre es una maravilla y porque tiene la habilidad de elegir unos textos siempre, como en el caso de la verdad, muy inteligente y muy divertido. Bueno, teatro, mucho teatro, venís aquí constantemente a hablarnos de teatro porque el teatro está de moda, entre comillas, pese al IVA. Ay, sí. ¿Vosotros también habéis asumido el IVA? Nos contaba el otro día que había asumido ellos el IVA, otros, bueno, en fin. Creo que también. ¿También? Creo que nosotros también. Algo hemos oído, sí. Pues, hija, menos mal que te queda la televisión luego, ¿no? Hemos arrancado muy bien, llevamos tres días y la verdad es que, verdad, bastante público, Kira. Ahí estamos ya prácticamente llenos. Prácticamente llenos y tenemos que tocar madera y dar gracias. Sí, que continúe. Desde luego que sí. Y tú vas a empezar también en tele ahora, ¿no? Yo sí, estoy haciendo una serie para otra cadena. La lo mismo, hija mía. Ante la tres, que sí, más fenómenos y muy bien, una comedia. Una comedia en la que vas a hacer de Miss. De ex Miss. De ex Miss, segunda de todo. Sí, segunda dama de honor. Así, un poco florero. De campaña, florero. ¿Por qué te podrán a ti florero? No se me ocurre. No lo sé, no lo sé. Fíjate que no se me ocurre. ¿Por qué será? No, porque yo florero no lo soy. Ya, pero así de... ¿Qué, qué, qué? ¿Habrá algo que sea? Y voy a ti, ¿por qué te podrán de niña mona, verdad? Ay, pues no sé, pero mira, en esta función te puedo decir que las mujeres son las más inteligentes. Sí. Y de hecho, esto además, dicho por Josep María Flotats, no hay nada de mujeres floreros, son mujeres con carácter y además son las que en la función van a generar todos los cambios en los hombres. Sí. Sí. Perdóname, pero yo eso no sé si lo ha dicho Flotats, pero es que yo creo que a los hombres no les cambia nadie. Las mujeres nos pasamos toda la vida pensando que los vamos a cambiar y no los cambiamos nunca. ¿Sí o no? Sí. Es que esto es así. Sí, no, pero en este caso el autor deja a las mujeres en mejor sitio que los hombres. No suele pasar siempre así, pero en el caso de la verdad, sí. Yo he visto después de estar repasando la documentación que te digo, ¿cómo no nos vamos a llevar bien María? Si nos gustan las mismas lecturas. He visto que te gusta Jacques Queiroir con The Rock, que te gustan hojas de hierba de Walt Whitman, que te gustan... Nos seguimos en Twitter. Nos seguimos en Twitter. Esto es una cosa... ¿A ti no, Kira? Yo que me acabo de hacer hace muy poco. ¿De verdad? ¿Y ya te ha pasado algo raro o no? Bueno, pasan cosas en Twitter. ¿Por ejemplo qué? En Twitter me tienen un poco abrumadas. No, pasan cosas muy bonitas. El contacto así directo con el público. Sí. Y sí, sí. ¿Te quieren mandar muchos mensajes directos? Unos cuantos, sí. Sí. Pues será porque te dejas. Pero es que todavía no sé cómo va esto. O sea, estoy empezando. No se preocupen que ya llegará la cosa. No, pero es alucinante porque se crea como una familia en Twitter. Sí, sí. Hay algo como, ay, buenos días. A ver, y ya tengo como seis o siete que siempre están ahí. Dices, la pequeña familia internauta, ¿no? Es como lo de la familia del teatro, pero tu familia en Twitter debe estar muy contenta. Pero tú tienes una foto en Twitter guapa que, en fin. Bueno. Es de alegrarse por las mañanas, ¿no? Sí, eso que me han criticado mucho que salgo fumando, pero es que era una foto muy bonita que me hizo Luis Malibran para el mundo. Y aún así me dan cera con ese tema. Yo siempre digo, oye, que es una foto, un personaje. Pero ¿por qué salés fumando en tal cual? Ya que habláis de personajes, ya que hablamos de teatro, por lo primero, ¿en qué teatro estáis? En el teatro Cofidis. Cofidis, sí. Cofidis. En el antiguo Alcázar. Sí. Sí. Estrenamos este miércoles y, si Dios quiere, pues estaremos mucho tiempo. Mucho tiempo y vamos a tener oportunidad de ir a ver. Cierto de coquien. Es divertida la obra, ¿no? Muy divertida. La verdad es que la gente no para de reírse. Sí. Sí, sí, sí. Y la crítica francesa dijo que era una de las comedias más inteligentes y más divertidas de los últimos tiempos. En Francia. Aquí acaba de llegar, se ha estrenado hace muy poquito y esperemos que nos vaya igual de bien que ayer. Bueno, pues desde luego que sí. Os va a ir fenomenal, estoy segura. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Venga. Vamos a ver, por ejemplo, vosotros, ¿qué tal si os da lo de jugar a los personajes? Bueno, bien. Entre vosotros, ¿qué? Que pase Mario Caballero. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, chicas. Hola. Ahora que está de moda el cine mudo, como está ahora de moda el cine mudo con The Artist, con Blancanieves y el tema de los personajes, vamos a averiguar un personaje. Entonces, empezamos con María que tiene que hacer... Ay, qué líos, qué líos. No hablar, no cantar, no musitar nada. La boca cerradita para todo. María es la que tiene que adivinarlo. No, no, tiene que adivinarlo Kira la primera. Yo. Y le vamos a jugar con María. Mira, Kira es muy buena en los juegos, o sea, que fenomenal. Tío, me callo. A ver, no, espera, un momento, un momento. Un momento, un momento. No, no, hazlo tú. Vale, vale. Ya está. Cambio de planes, Pepe. Cambio de planes. Cambio de planes, Pepe. Perdón, perdón. Pero el resultado es el mismo. Entonces, me voy con María, porque tengo que ir con Kira. Entonces. Entonces, Kira tiene que averiguar... A ver, repítelo, por favor. Hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras. Marí, hazlo como tú quieras. Qué líos. Oye, yo me voy a quitar la cancha que da y perdóname, ¿eh? Qué calor. Uy, el Twitter ahora. Es que hace un calor. Eso es. Entonces, tú tienes... Este es el personaje, ¿vale? No tienes que hablar. Pero puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que hacer cosas para que ella averigüe el personaje. Y el tiempo empieza ya. Pero no tienes que hablar nada, ni hacer nada, ni... Cantar se puede, ¿no? Cantar puede. No, me como me canta. Mejor no. A ver. A ver, ponte de pie. A ver, ponte de pie. Sí, sí, de pie. Sí, 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 de pie. No, no, de pie. De pie, de pie. Sí, hombre. No hables. No puedo hablar. No, no. Estamos jugando los personajes. Vale. ¿Pelona? ¿Pelo? ¿Cinta? ¿Pelo? Siéntatelo. ¿Cinta en el pelo? No tiene pechos. Oye, no la hay jugues. No, hombre. No, hombre. 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 Hombre con pelo. Macaco. No, 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 no. Otro personaje para Kira, otro personaje para Kira, lo puedes hablar como María, entonces no tienes que darle las pistas que tú veas convenientes, ¿vale? No le des esta pistita y a ver cómo va. No le doy a esa pista. Esta pista no. No, esta pista no. No puedes hablar, no le des pistas, no cantes, no te muevas nada. Yo si ves que no puedes, tengo un objeto para que lo veas muy claro. A ver, si no, mira. Pelo rizado. Pelo rizado. Pelo liso. Pelo rizado. Un corazón grande. Espera un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a dar la pista, la pista clave. La pista clave. ¿Qué es eso? ¿También tostada? Una tostada. Sí. Que si tú... Mi amor. Amor. Mi amor. ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? David. ¡Ay! David Bursi. Aparece el marido del día antes. El que creó la leche Bursi. La tostada. Los ciegos se cae para abajo. Oye, mira los que monos. Qué buena pareja, ¿eh? ¡Oh! Tú no vas con tu chico a ninguna parte. Sí, pero es que no podemos. Sí, yo estoy trabajando. Él también. No podemos coincidir. Pero sí que hemos ido. ¿Sí? Este año poco. Poco, la verdad es que poco. La leche no he terminado, revienta y ya. Y ya, y ya. ¿Y tú qué tal cantas, Kira? Yo le he hecho morro, pero... Sí. Por ejemplo, ¿tú nos podías cantar un poquito una canción de macaco? ¿Ahora? Ahora. Esa que le cantas por la mañana cuando le levantas. Esa que me dices, ¡ay! Ay, mi amor, esta cómo me gusta esta de... Ay, qué horror. A ver, venga, hombre. Pero cantar, sí, o sea... Aparear un poquito. Hombre, si no te sabes la letra, lo vamos a apuntar y él también. Pero bueno, tú sabrás. A ver. Quema, quema. Yo te ayudo, venga. Quema el fuego de mi corazón. El fuego quema, ya. Bueno, 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 lo que nos ha costado. Increíble. Lo que nos ha costado. Bueno, debo decir que se anima mucho más luego en La Verdad, ¿verdad que sí, María? No nos queda más remedio. Sí, la verdad, se anima muchísimo. María y Kira, Kira María, que son dos rubias esplendorosas y estupendas. Y unas actrices excepcionales. Con lo cual, hay que ir a verlas al Teatro Cofidis. Llevan desde el miércoles, van a estar mucho tiempo y todo depende de ustedes. Muchas gracias, chicas, por venir aquí. Muchas gracias. Os pregunto una cosa. ¿Vosotros creéis en las cadenas de favores? Sí. ¿Sí? Uy, uy, uy. ¿Sí? No, es que no se ha... O sea, que te has quedado como así. Sí, ¿verdad que sí, no? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues existen. Así que estad muy atentas porque vamos precisamente a hablar de ellas. Vean.